Saludos viajeros, soy Yuritomo. Os voy a traer un vídeo explicando cómo empezar a jugar a Shadowverse. Lo primero que deciros es que es un juego gratuito que podéis instalar tanto en Android, como en iOS, como en PC, en Steam. Es un juego de cartas, free to play, en el que podéis comprar sobras con dinero o con rupias, que es el oro dentro del juego. Os diré que era un juego que yo conocí hace no mucho tiempo, estaba un poco cansado de Hearthstone, quería un juego parecido. Y lo vi, me gustó, tiene un aspecto así en plan manga, está chulo. Así que si os gusta el anime, el manga, os gustan los juegos de cartas, recomiendo que lo probéis. Si estáis aquí es porque supongo que os ha llamado la atención y queréis probarlo. Os recomiendo que os creéis una cuenta, para eso simplemente tenéis que instalar el juego, cualquiera de las plataformas y hagáis el tutorial. Una vez hayáis hecho el tutorial, pues os darán un montón de tickets, que eso luego se convertirá en un montón de sobres. ¿Qué es lo que recomiendo una ventaja? Para jugar, hacer modo historia, intentar entender la mecánica del juego, sin prisa, disfrutarlo, está muy chulo el modo historia. Y cuando ya habéis hecho vuestro modo historia, habéis visto las clases, pues os voy a explicar algo que se puede hacer. Vale, es una guía que se llama guía de error. Yo la encontré en una página web, que os pondré el enlace. La página web es shadowbuzz.gamepress.org. Está muy bien, vienen mazos, los mejores mazos, vienen mazos de torneo. Todas las cartas las tienen en una base de datos, está genial. Vale, pues una vez hayáis hecho el modo historia y tenéis todos los sobres, los abrís. Que no queréis complicaros más y queréis jugar con esos sobres, pues jugáis con esos sobres y a partir de aquí os olvidáis. Que queréis optimizar el juego y queréis sacar las mejores cartas posibles, pues podéis seguir lo que he dicho antes, la guía de error. ¿En qué consiste la guía de error? Pues básicamente si os instaláis el juego tanto en Android como en iOS, una vez hayáis abierto todas las sobras, el juego da la opción de borrarlo, entonces esa cuenta desaparece y tenéis la opción de nuevo a volver a abrir todas las sobras. ¿Por qué se hace esto? Pues porque en esas aperturas iniciales hay posibilidades de que os salgan cartas buenas, malas o muy muy buenas. Pues lo que suele hacer la gente es hacerlo varias veces hasta que les salen cartas muy buenas y ya se quedan con esa cuenta. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, en iOS tenéis que borrar la aplicación, borrar el juego y luego lo tenéis que volver a instalar. En Android solo tenéis que limpiar la caché del juego. Desde el mismo menú del juego te deja limpiar la caché, ¿vale? En la pantalla de inicio, en el menú, hay una opción que es clic al caché y ahí te limpia el caché. Si hacéis esto, pues borrad todos los datos del juego y cuando volváis a abrir el juego tendréis que hacer de nuevo el tutorial y todo, es un poco peñazo. Si lo único que queréis es jugar, yo os recomiendo que lo instaléis en cualquiera de las plataformas, abréis vuestros sobres y con eso empezáis a jugar. Yo lo que hice, que queréis las mejores cartas posibles, pues ya seáis la guía de Red Roll, tendréis que hacer los tutoriales todo el rato, a mí no me convenció. Yo lo que hice fue, me fui a la página esta que he dicho, shadowverse.gamepress.org, abrí mis sobres, miré Mazot Tier 1, cogí el que me gustó, que fue Shadowcraft Min Rangue, y me quedé con dos o tres clases. Creo que fueron Bloodcraft, Shadowcraft y Swordcraft, y todas las demás rompí casi todas las cartas. Entonces, gané mucho polvo y me hice el mazo que quería. Eso es como yo lo hice. ¿Que queréis jugar de forma más tranquila? Pues simplemente abrí vuestros sobres, obtenéis vuestras recompensas, os vais montando mazos, os vais mirando mazos y vais cambiando cartas, eso ya, como cada uno queréis. Bueno, pues esto es lo que sigue la guía, y ahora os voy a explicar, una vez ya estéis en el juego, cómo podemos sacar oro. Vale. Pues que sepáis que hay unas misiones que son secretas, bueno, no secretas. En el juego podéis jugar en modo de un solo jugador contra la máquina, ¿vale? Contra cada uno de los personajes. Pues si jugáis contra esos personajes y los vencéis en Elite 1 y Elite 2, la primera vez que los vencéis os darán 200 rupias, ¿vale? Otra forma, pues si agregáis amigos en este juego, si jugáis con amigos, cada vez que jugáis una partida contra un amigo, os darán 100 rupias, hasta un máximo de 2.000 rupias, así, 20 partidas. Además de eso, pues simplemente entráis al juego todos los días, os van a dar 3 misiones. Podéis intercambiar una misión al día. Pues esas misiones, una vez las hagáis, después de hacer esa misión, a las 22 horas, 20 horas, no recuerdo, os darán una misión nueva, ¿vale? No cada 24 horas os dan una misión, ¿eh? Al X tiempo de hacer una misión, os dan otra misión, ¿vale? Para que vosotros lo calculéis. Os recomiendo mucho, mucho, mucho que juguéis los modos historia. Están muy, muy chulos. Aparte, os van a dar cartas, os van a dar sobres, os van a dar oro, os van a dar muchísimas cosas y compensa mucho. Pues después de deciros todo esto, tan solo diré que os instaléis el juego, lo probéis, podéis instalarlo en Steam y ya está.